Nos encontramos con Sergio García. ¿Cuál ha sido la clave para el resultado de hoy? Bueno, pues seguir con la misma intensidad y con las ganas que el equipo lo está haciendo, poniéndole las cosas difíciles al contrario y bueno, pues hoy no hemos dejado escapar y la verdad que contentos por esta victoria afuera. El español ya tiene el objetivo de la salvación casi seguro, ¿no? Bueno, ¿os planteáis alguna meta más alta en estas alturas de la temporada? Bueno, hoy ha sido una victoria importante y bueno, pues la salvación está casi casi, pero bueno, como decimos matemáticamente no está todo dicho, es un paso muy grande para la temporada, para seguir en primera y bueno, hay que seguir así y luego veremos a qué podemos aspirar más adelante. El próximo partido un encuentro por todo lo alto, ¿no? Frente al Barcelona, ¿no? Sí, el derbi, la verdad que bueno, que todo el equipo y nuestra afición pues tiene muchísimas ganas de poder hacer algo bonito y bueno, pues el sábado en nuestro estadio con nuestra gente pues vamos a darlo todo y seguro que hacemos algo bonito y podemos conseguir una victoria grande. De acuerdo, gracias, suerte. Gracias.